Vamos a jugar al gusano loco. Son carreras, es un juego de carreras. Entonces nos vamos a poner por grupos de cinco y ponemos aquí su copo fan. Y copo fan. Nos sentamos. Nos sentamos. Y solo podemos amar. Podemos. Así, así. Dios te odio. Entonces, quien se suelte. Y el chico traba desde el principio. Y la tarifa. Es muy fuerte. Nos pagamos en el grupo de cinco. Esto te viene de dibujo, Fernando. ¿Han pasado la febada esta mañana? Estamos nosotros. András, yo tengo el grupo de cinco. Vamos, vamos. Gracias. Jorge, muy bien, ¿eh? La dices, te pones aquí y ya el sonido sale mejor. Gracias. 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venimos aquí! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Parece allá! Silencio, por favor. Cuando llegamos aquí, esta va a ser la línea, nos damos la vuelta y llegamos otra vez, hasta la línea amarilla. Gana y llegue a la línea primero. ¿No vamos a enterar? Sí. ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Escuchadme! 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 ¡ Irene! ¡Canınca! ¡C Viktor! ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Curranme! ¡Es correcto! ¡Escuchadme! ¡Es correcto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tiene que equipar la linea! ¡Viene que equipar la linea! ¡Venga, dale! ¡Sofre! ¡¿Que empiezo?! ¡¿Que empiezo?! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ha ganado este permiso! ¡Vale! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mí mismo? Otro con el tesor de la joder. Si te tiras, más te vas a doler. Somos un equipo. Estáis puertos. Ahora sí. A ver, ¿qué lo ves? Lo mismo, pero alegra por ello. Sí, pero el tema hace parte así. Hay que pasar todos los dos o solo los dos. ¿Y los cuantos estamos con aquí? Te lo vemos. ¿Qué le pasa a lo bajo? ¿Vale, no pongo antes? No, no, no. Te va a saltar, te va a saltar. Te va a saltar. Te va a saltar. Bien, Paco. ¡Suscríbete! 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 Esto es material ahí guardado. Ha dicho... Dime. Que para los demás personas, las personas están las que hay aquí. Ya, ya. Que hay más en otro almaceno que he pedido, pero que dicen que no. Y que los aros y demás que parten, que están todos dentro. Que nos están todos sacados, ¿vale? Vale, vale. Sí, sí.